Dolores Fonsi, radiante, acompañó a Santiago a los Globos de Oro. Ricardo Darín, Peter Lanzani y Luis Moreno Ocampo no fueron los únicos argentinos que se destacaron en la alfombra roja de los Globos de Oro. También estuvo presente Santiago Mitre, director de Argentina, 1985, quien fue acompañado por su pareja Dolores Fonsi. Los artistas matcharon sus looks y se robaron todas las miradas. El director del film, que ganó el premio a Mejor Película en Idioma No Inglés este martes, se destacó por su elegancia con un esmoquín negro y camisa blanca. A su lado, su mujer, la actriz Dolores Fonsi, deslumbró con un vestido en negro y dorado con cintura marcada. Diseño de Evangelina Bomparola. El detalle fueron sus imponentes aros, también en dorado. En más de una oportunidad, después de consagrarse con papeles de los más diversos. Dijo que su objetivo era debutar como directora de cine. Y lo logró. En la actualidad se encuentra metida de lleno en la postproducción de Blondie. El film que guionó en 2017 junto a Laura Paredes y que consiguió rodar en 2022 para Amazon Prime Video. En diálogo con gente, la actriz expresó cómo se siente en este rol. Fue espectacular. La pasé bárbaro. Fue muy soñado todo. Si sos actor y director disfrutás de otra forma. Ser tu propia directora está bárbaro, aseguró. En ese mismo diálogo, contó que le pidió algunos consejos a Santiago Mitre. Su pareja, él como productor me acompañó en todos los procesos necesarios. Confío en él. Lo admiro y me siento apoyada. Es uno de los mejores directores que tiene el país. También hablé con amigos actores como Daniel Endler y Martín Pirojansky que me dijeron cosas que me sirvieron. ¡Gracias! Gracias por ver el video.